Hola amigos de Acordeones Corrientes, amigos de Sobremesa Correntina, acá estamos en la casa de José Godoy en Goya con la presencia estelar de Manuel Cruz. ¿Cómo andás Manuel? Muy bien, contentísimo de visitarlo, a José, que bueno ya hace un tiempo largo, ya hace unos cuantos años viene encendiendo este fogón en la ciudad de Goya y bueno, recibiendo a los amigos, dándole esto que amamos todos, que es nuestra música, que es el encuentro, que es el compartir, bueno es lindo que eso esté vigente siempre aquí en Goya. Bueno, las felicitaciones a este hermoso lugar, este espacio que ha abierto José, donde podemos comunicar, interactuar entre lo que es el músico y el público, ¿no? Crear un espacio es importante para nosotros los chamaméceros. Por supuesto que sí, por supuesto él te lo va a contar mejor que yo, la esquina del chamamé, como lo bautizamos los que queremos mucho este lugar, la arrancó hace muchos años e inclusive no tenía ni siquiera la idea de ir para lo que hoy va siendo y hasta a veces con la premisa de quedar el espacio pequeño para la cantidad de gente que siempre viene a compartir. Pero la verdad que es muy necesario y por suerte se viene dando, se viene dando, yo fácil, yo creo que de 2012, 2014, ya que andamos por acá. Y bueno, no solo yo, sino que un montón de artistas que, bueno, ahora eso te lo va a mencionar José, pero nosotros siempre agradecidos de la referencia, de la casa que, aparte de estar él, tiene toda una familia maravillosa atrás que lo apoya, su señora, sus hijas, amigos de esos que no se empardan, que están siempre listos para juntarse y revivir nuestra música. Y José, ¿cómo te sentís acá con la presencia de Manuel? Bueno, mirá, la verdad que muy bien, hace como te comentó recién, hace un tiempito que anda por acá, que viene a visitar mi quincho y que estamos organizando esta linda movida entre amigos y más que nada, decirte que es un placer por supuesto recibir a Manuel y así como a él, a varios músicos que también ya vieron por acá y hace un tiempito que venimos aportando un poquito de lo nuestro, aportando un poquito a la cultura, este granito de arena ahí para ir sumando y que nuestro chamamé siga adelante siempre. Y por supuesto, como te digo, reitero, recibir a Manuel es un placer enorme, 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 enorme. La verdad que nos sentimos con mucho gusto acá en tu casa y con Manuel creemos que un lugar, un espacio como este es un mojón, una llama que se enciende en cada sector del mapa correntino, del mapa argentino, latinoamericano, donde el chamamé se enciende. Y te agradecemos muchísimo José que vos puedas brindar ese espacio y con Manuel lo hablamos mucho, él está muy contento de que exista un lugar así y que sigan existiendo estos lugares. Vos sos el ejemplo del emprendimiento, de abrir el ámbito para que el músico y el público puedan conectarse. Bueno, bueno, yo te agradezco mucho, agradezco que hayan tomado su tiempo y venir a hacer esta nota y bueno, ustedes también hace mucho tiempo que vienen trabajando, vos, tu papá, con el tema del chamamé, así que más que agradecido, ustedes también vienen ahí en la lucha, siempre. Y ahora, vamos a ir a la música, ¿no? Pisando mi suelo patrio como argentino, balón, traigo aquí lo que más quiero, celeste y blanco, color. ¡Vivos de nuevo,вар기도 si suelo! ¡Vivos de nuevo, si lo sådan es la colonia y aquí está peleable también cuando nuestro skill, tú, pues, tú, pues, tú, pues unение y ya una una vez a mí, ¡Varm vidéos! ¡Bnaz! ¡Gracias! 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 El infierno blanco de algodón, el rostro de mi aguada Con el fraldo de algodón, el rostro que quiere crever El franco es con el que alcanzamos de viver a cargarlo El brito es verás hoy dis市rulnió Más el franco no es Coldplay ¡Gracias! 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 En una tarde triste, las primas ganas, conientes de bien sueños, de mi forma en primera, y fueron sus abrazos con su piedad de fuego, que el mágico influjo de hicieron sus vidas. Y su mirada junta desnueve de los abuelos, de que se la noche mirando con los dedos, arrumando a la grisa y el cielo como el fuego, recuerdo de mi alma el dolor de cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!